Hola que tal chicos, soy Nenito y hoy os voy a enseñar por petición popular un pequeño tour de mi mundo de Minecraft que hemos construido a lo largo de más o menos, llevamos 100 horas de partida a lo largo de directos de Twitch todas las mañanas lo hacemos, vaya, a las 10 y 20 más o menos empezamos de hora española hasta las 2 a veces más tarde, a veces más pronto, pero vamos, suele durar eso, 3 horitas y media o así en directo y nada, espero que lo disfrutéis y sobre todo, si os gusta, si os caigo bien y demás, pues bueno, os invito a pasaros por mi Twitch dejadme un follow y alguna mañanita pasaros a verme, nada, si os gusta el vídeo también dejaros un like, suscribiros, comentad que nos falta en el mundo también y nada, damos paso con el tour, ¡vamos! bueno chicos, pues este es mi pequeño centro de operaciones, vale, sí, suelo estar aquí en un descampado, vale, tengo de todo pero no tengo, pues nada, ahora lo enseñaré donde duermo la mayoría de las veces, pero aquí suelo estar la mayoría de mi tiempo tengo muchos cofres desordenados, pero bueno, eso es lo de menos bueno, empezamos con unos cuantos cultivos, un poco así sin granjas ni demás, simplemente tenemos por aquí el bambú por aquí tenemos muchas vacas, ahí tenemos la caña de azúcar, nada, lo típico, ¿no? el cacao, el cactus, la nether, aquí zanahoria y papas y bueno, aquí ya van llegando cosas un poquito más interesantes por aquí tenemos una zona de abejas que simplemente lo que hago es meterme de vez en cuando, meterle flores para luego poder construir la zona de abejas bien o sea, una granja de abejas de miel y de frasquitos o sea, dos granjas en resumen serían dos granjas pero de momento necesito criar más abejas porque tengo un montón, pero necesito más, o sea que bueno vale, aquí también tenemos la típica granja de, creo que es de papas, no, mira, de zanahorias funciona bastante bien, la verdad, me la he inventado, o sea, ya ha salido, ya ha salido bien así que mira, mira tu por donde está bastante bien pero bueno, no le doy uso porque comer como zanahorias doradas así que tampoco... y no las hago de ahí, ahora os lo enseñaré vale, por aquí, ¿qué más tenemos? esta granja la tenéis en el canal, ¿vale? una granja de hierro, doble, ¿vale? aquí tiene una y aquí otra y bueno, los golen caen aquí, mueren por la lava funciona bastante bien, ya digo, tengo un vídeo por ahí, por el canal que es bastante... yo creo que es bastante bueno y bueno, aquí cae el hierro, lo uso bastante estaban los dos cofres llenos, pero he usado un montón y necesito más y bueno, de flores rosas, pues... rojas, pues... te puedes imaginar, ¿no? bastante, la verdad, porque los golen te dan... bueno, eso era un separador de objetos, ¿vale? está hecho ahí automático bueno, os podéis imaginar vale, ¿qué más tenemos? bueno, aquí el campito de trigo que no lo he dicho, pero... mira, lo típico para empezar aquí la mesa de encantamiento, hay unos hornos necesito hacerme un horno bueno, tal vez en el directo de mañana hagamos un horno bueno puede ser buena idea, yo creo que de hecho... ¡uh! me parece muy buena esto al final ha quedado en desuso este gato hay que salvarlo al pobre de ahí bueno, ya lo salvaré vale, ¿qué tenemos por aquí? por aquí tenemos a nuestra granjita de aldeanos, ¿vale? tenemos unas cuantas... bueno, por cierto, comentaros esto está hecho todo en survival, ¿vale? que no os quepa duda, no tengo nada hecho en creativo ni con trucos, ni poniéndome nada vamos, completamente survival bueno, esto es una granja de calvos, ¿vale? muy facilita de hacer también tenéis el tutorial por ahí, por YouTube y por aquí salen los calvos lo tengo ahora mismo un poco roto porque lo tengo que... lo tengo que mejorar ya sé cómo mejorarlo así que también lo podríamos hacer mañana o uno de estos días pero vamos, como veis pues dan calvos a raudarle de hecho, está ahí super espía, tío y nada, los calvos pues salen por aquí aquí tengo una pequeña sala en la que entra el calvo y le convierto a la profesión que yo quiera y luego una vez que ya me gusta el tradeo que me da pues lo saco por aquí y sale por aquí disparado ¿y a dónde llega, nenito? ¿a dónde llega? pues llega aquí voy a dormir y lo vemos voy a dormir y lo vemos pero llega ahí que es... sitio clave sitio clave o sea, de mis mejores... de los mejores sitios donde se puede... donde puede ir o sea, de los mejores sitios de mi granja no tengo hecha esta máquina pero hay algo que me falla no sé muy bien el qué así que cuando la solucione y consiga entender qué hago mal que creo que es la orientación la verdad os la traeré por YouTube pero básicamente aquí tenemos los aldeanos zombificados por detrás tenemos un zombie ahí lo tenéis que no se ve bien porque este bloque nos nubla pero ahí tenéis a Marcelo II porque el primero murió ¿vale? y nada si le das a esta palanca pues el aldeano baja y el zombie se lo puede comer no lo voy a hacer porque este aldeano lo quiero yo mucho porque me da fortuna 3 por ejemplo este me da fortuna este me da reparación y... y ya está este me da la comida básicamente habría que transformarlo otra vez porque ahora subió el precio me da la zanahoria dorada 1 y este me da toque de seda y me da irrompibilidad creo ¿no? sí, mira y impaling 5 también ese aldeano es Jesucristo y bueno esto habría que ampliarlo más y hacernos una zona más grande más... más guay pero... pero funciona bastante bien vale ¿qué más os puedo enseñar del mundo? ¿qué más puedo enseñaros del mundo? vale vamos por aquí vamos por aquí vale estos dos cuadrados de colores ¿qué son? pues bueno os lo podéis imaginar granja de calabaza y granja de melones ¿vale? funcionan escandalosos ¿vale? solo he hecho un piso porque no me hacía falta más y esto funciona de locura esto lo puedes escalar para arriba y te va a dar más pero... ya digo con un piso tengo calabaza y melones infinitos ¿vale? por aquí tenemos la salida de los melones por aquí vale suele estar lleno pero lo uso bastante vale esto aquí unas cuantas vines simplemente para tener vines para cuando me haga falta vale ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué más tenemos por aquí? este es el último vídeo que tenemos en el canal ¿vale? la granja de... de caña de azúcar da poquito la verdad porque lo tengo hecho súper pequeña la tendré que hacer más alta o lo que sea pero tengo cohetes infinitos y no me hacen falta más sinceramente aún así la haremos más grande solamente por ansia ¿vale? por... por... porque sí porque podemos simplemente vale ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué más? esto es una granja de concreto ¿vale? donde... lo tengo también en el canal simplemente metes aquí el... el... sí el cemento y te sale... al revés mete el hormigón se moja y te sale el cemento es una máquina para hacerlo más rápido y aquí una granjita de pesca FK la típica que la vamos a mover ¿vale? eh... próximamente bastante próximamente ahora diré a dónde y bueno ¿qué más tenemos por aquí? esta es nuestra casa eh... empecé a hacerme un sistema de almacenaje pero no lo hemos terminado ni mucho menos eh... ya lo haremos en otro lado porque aquí no me convence del todo no queda bien pero aquí tenemos mi almacén ¿vale? pu-pu-pu-pu-pu-pu un millón de cofres eh... como veis bastante... algunos bastante llenos otros bastante vacíos pero... hay cositas hay cositas la verdad no está nada mal vale os voy a enseñar la nueva he dicho que la granja de pesca la voy a mover ¿vale? eh... y dirás ¿dónde la vas a mover? dame los cohetes pues estamos construyéndola hemos estado en el directo de hoy construyéndola eh... y va a ser aquí ¿vale? esto es una especie de pecera hemos tenido la idea de hacerla como si fuera una pecera a lo mejor le pongo agua también por arriba y aquí sería para pescar y si bajas por aquí pues en un futuro ya digo no está construido falta el suelo falta el techo y falta el sistema aquí se te ordenarían los objetos automáticamente pin, 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 pin aquí los peces aquí los peglobos aquí los libros aquí la etiqueta aquí... bueno ¿entendéis? eh... hay que hacerlo todavía ya digo mira hay falta el cristal hay... bueno falta un montón pero bueno así va va bien pinta bien y haremos algún pixelar por ahí también muy chulo muy chulo que tengo en mente ok ¿qué más? esto ¿qué es esto? una granja de flores ¿vale? y que tiene hecho un... mirad da bastantes flores no seré yo el que diga que no vamos a coger las semillas que a veces se... necesitaría ampliar esto un poco para que las semillas bajen por aquí todas y aquí entran en un compactador y se convierten en... pero bueno ¿usted qué hace aquí? señor calvo se convierten en polvo de hueso ¿vale? y el polvo de hueso pues a la vez es utilizado por aquí ¿vale? para crear flores muy sencilla muy sencilla de hacer pero ya está ya de esas flores pues no necesito más ¿vale? eh... bueno aquí tenemos un beacon tenemos creo que dos beacons habría que conseguirse alguno más vale vamos para la otra zona os voy a enseñar el dios ¿vale? y ahí lo veis de fondo a nuestro dios ¿qué tenemos por aquí? pero bueno y este pollo deforme este pollo deforme es Jesús ¿vale? este pollo deforme es el mejor el mejor y bueno eh... va a ser bastante grande porque es bastante deforme habría que hacerle el cuerpo pero que vaya se va a quedar así por meme y bueno dentro pues nos encontramos la sorpresa de que tiene una granja de pollos mmm... bueno eh... para el principio que no tienes comida te viene muy bien si no para plumas te da un montón así que nice ¿qué tenemos por aquí? pues mira una granjita de vallas que está empezando a funcionar porque la hice ayer en el directo y no estoy mucho por esta zona así que pero mira ya vemos que funciona es muy sencilla o sea solo encerrar un zorro ahí ok ¿qué más? aquí pues granjas de lana de cada color ¿vale? o sea de cada color tú entras a cualquier cofre la suelo usar bastante ¿vale? pero entras a cualquier cofre y bueno tienes lana está bastante bien la verdad muy barata de hacer no sé viene muy bien y ya no necesitas lana nunca más luego por aquí dos construcciones que no me puedo acercar mucho ¿por qué? porque son de los retos semanales esta es del reto semanal de la semana 1 y esta es del reto semanal 2 que está en construcción o sea el reto semanal acaba mañana ¿qué es el reto semanal? pues un reto que obviamente dura una semana que es de viernes a viernes que hago con seguidores con viewers y demás y consiste simplemente en construir algo que decidamos en el primer caso fue una tienda yo hice una especie de supermercado que ha quedado bueno por fuera se ve bastante mal por dentro está bastante mejor la verdad tenéis un vídeo por ahí para verlo en el canal y la semana 2 pues el tema era la iglesia y así va mi construcción todavía le queda luego lo terminaré pero así va ¿vale? si queréis verlo mañana viernes lo vemos a las 3 de la tarde lo vamos a ver de hora española ¿vale? vale ¿qué tenemos por aquí? un perro croqueta el perrito croqueta también me me del canal la verdad que dentro pues bueno nos encontramos con que hay hay perretes por aquí bueno tendría que moverlos y tal pero la verdad que me gusta como me ha quedado el perro croqueta vale vamos a enseñaros otra cosita más que tenemos por aquí cerca de base un par de cositas más y nos movemos nos movemos y hago un corte pero no sin antes sin enseñaros esto ¿qué es esto? una granja de mobs ¿vale? la típica la típica granja de mobs lo único que la hice con cemento morado así que costó un cojón y medio y aquí debajo tenemos una sala sin decorar lógicamente como todo que básicamente pues te ordena las cosas automáticamente está muy bien si queréis saber como se ordenan cosas también tenéis un vídeo en el canal ¿vale? así que podéis echarle un vistazo ok y si nos movemos por aquí lo último que tenemos aquí cerquita de base es esta monstruosidad también ¿vale? que también está sin terminar lógicamente como todo pero bueno es una granja de slimes ¿vale? hostia que nos matamos uuuu falta poco ¿eh? aquí tenemos golems en cada planta golem, 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 golem son muchas plantas y abajo pues mueren los slimes con fogatas os lo voy a enseñar así rápidamente pero pero eso no tiene mucha no tiene mucha complicación lo que sí es que da un cojón y medio y esto hay que ampliarlo porque bueno mira aquí tengo bueno no hace falta cristal mirad esto la de bolas de slimes que da es una barbaridad ¿vale? no vais a necesitar más slime en vuestra vida si os hacéis esto este tutorial no lo tengo en youtube pero bueno lo subiré lo subiré tarde o temprano la verdad hay que ir haciendo un poco todos los tutoriales vale pues bueno voy a ir a los demás lugares y nada evito un poco y ahora nos vemos ¿vale? venga bueno chicos os preguntaréis ¿qué es esto? que ya estamos aquí llegando pues nada es muy sencillo es una granjita de de brujas ¿vale? aquí va a haber un poco de ruido pero ya os digo yo míralo ahí están las brujas cayendo ¿vale? a ver si nos podemos acercar la he construido hoy mismo en el directo de esta mañana y bueno no he estado aquí y da bastante 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 materiales bueno tiene una granja tiene una granja tiene una zona afk ahí arriba ¿vale? que te pones ahí y se van a llenar todos los cofres habría que hacerle un separador de ítems pero ya os digo lo he construido hoy y tampoco tampoco me urge la verdad vale pues vamos con otro sitio bueno bueno nenito ¿dónde estás? ¿qué es esto? ¿qué es esto? pues chicos estoy encima del me cago en su padre que me está rompiendo el techo me voy a bajar de aquí no quiero que me destroce la construcción pero básicamente esto es una granja de experiencia y de oro ¿vale? porque los pigments sueltan pepitas de oro consiste en que te pones ahí en medio lanzas una bola de nieve y a vivir la vida te puedes ir que ya estaría ¿vale? muy sencilla de hacer entre comillas muy pesada eso sí porque son muchísimos bloques muchos bloques mirad o sea parece un estadio y nada si nos vamos por aquí vemos que tenemos un pequeño separador de ítems ¡cuánto ruido! a ver si nos vamos por aquí tenemos un pequeño separador de ítems no está terminado ¿vale? falta poner alfombra y demás pero me quedé sin lana así que bueno hay que esperar y vamos el separador de ítems pues no tiene muchas cosas porque de momento no la he usado porque la construí hace dos días creo pero ya os digo yo que mirad el nivel que soy soy 66 y yo soy una persona que muere mucho ¿vale? así que bueno no quiero decir lo bien que funciona esto ¿vale? funciona escandaloso escandaloso de verdad vale pues mirad por cierto estamos aquí encima del del portal vaya como del nether como he avisado y nada vamos a ir tengo todo comunicado por portales ¿vale? o sea por aquí por el nether lo tengo todo comunicado así que nada vamos a vamos a ir a la siguiente zona y ahora os la enseño vale 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 ¿dónde estamos ahora? ¿dónde estamos ahora? pues chicos en mi granja de guardianes ¿vale? te subes aquí arriba a ver si puedo a la primera va a ser difícil a lo mejor no lo sé vale ¡ojo! ¡ojo! a la primera y nada consiste en que te cierra aquí tienes que subir un poco aquí los chunks ¿vale? aunque lo suba un poquito ya te vale y nada a disfrutar es un templo de guardianes y nada todo está hecho con corrientes marinas y es es el mambo vamos mirad 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 como funciona esta granja ¿vale? ahí van cayendo y van cayendo las hogueras y se van quemando y por aquí debajo a ver si puedo entrar por aquí esto suena mucho me voy a disculpar pero bueno por aquí debajo pues van cayendo los ítems ¿qué pasa? que los uso siempre así que pues como veis no hay mucho ¿vale? hay mucho pescado se nota que los cofres han estado llenos por arriba creo que no han llegado a ser usados pero bueno estuve una hora y media FK y se llenaron 8 cofres ¿vale? así que está bastante bien os la recomiendo a todos la verdad todavía no tengo el tutorial de esta granja pero lo haremos ¿vale? eh nada creo que quedan me muero ¿eh? uy 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 creo que quedan solamente dos cositas por enseñaros y quedan dos o una no lo sé bueno ahora déjame que piense y os digo cuantas cositas me quedan por enseñaros y nos vemos por lo menos una sé que queda eh así que eso nos vemos nos vemos ahora chicos efectivamente solo quedaba una cosa más por enseñaros ¿vale? y diréis bueno ¿qué nos va a enseñar tío? ¿qué nos enseñarás? pues una de las mejores cosas que he construido seguramente sea el vídeo de mañana ¿vale? el tutorial pero vamos ya estáis viendo que si me estoy acercando por aquí por cierto aquí tengo el segundo bico es bastante curioso para picar esta piedra tengo que hacerme más como digo ¿eh? pues ahí lo veis al fondo esta hermosura funciona que da miedo voy a bajar el sonido ¿vale? antes de acercarme porque madre de dios te revienta los oídos pero funciona igual de bien que te jode los oídos vaya funciona escandaloso ¿vale? espérate que no me mate vale bueno como veis tengo alguna que otra enderpearl y nada van cayendo aquí endermans y los van matando de un espadazo ¿vale? o de un puño mirad le puedo poner la enderpearl y van cayendo ¿vale? y nada pues una granja de experiencia simplemente bueno de enderpearls también pero ¿quién quiere enderpearls? supongo y poquito más por ahora no tenemos mucho más en el mundo que enseñaros eso sí que es verdad que todos los días progresamos bastante así que el mundo va a cambiar seguramente mucho de aquí a una semana la verdad sí que tendré que hacer más worktools ¿vale? a lo mejor dentro de un mes hacemos otro worktool o a lo mejor dentro de un par de meses o así para ir viendo las novedades ¿vale? y nada ya está con esto me despido si te ha gustado el vídeo no te olvides no te olvides de que lo hago todo en directo ¿vale? todas las mañanas de hora de española a las 10 y 20 ¿vale? suelo echar 3 horitas y media 4 horitas de de directo y ya estaría si quieres ver mi aventura y demás pues te lo vas a pasar bastante bien ya te lo digo pues ahí te espero nada un placer y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.